Las 5 mejores botas Salomon para mujer que no puedes dejar de tener. Las zapatillas de senderismo Salomon X Ultra Pioneer Mid-Vortex para mujer son el calzado perfecto para cualquier clima. Su sujeción del pie es segura, lo que proporciona estabilidad y amortiguación en cualquier terreno que atravieses. Las he probado en varias excursiones y su agarre es excelente, incluso en terrenos muy rocosos. Además, cuentan con una membrana Gore-Tex que mantiene los pies secos en caso de lluvia o húmedad. En definitiva, recomiendo las zapatillas Salomon X Ultra Pioneer Mid-Vortex para cualquier mujer amante del senderismo y de la naturaleza. Me encantan las zapatillas de Trail Running Salomon Sapro 3 de Gore-Tex para mujer. Ajustan perfectamente a mis pies y el agarre en todo tipo de terrenos es impresionante, incluso en los más resbaladizos. Además, el hecho de que sean impermeables es una ventaja añadida, ya que me permite correr sin preocuparme por las condiciones climáticas. Sin duda, son un gran aliado para cualquier actividad al aire libre, desde running hasta hiking. Definitivamente, recomiendo este producto a cualquier mujer que esté buscando unas zapatillas duraderas y de alta calidad. Recientemente adquirí los Salomon X Ultra Pioneer Aero Zapatos de senderismo para mujer, y no podría estar más contenta con mi compra. Estos zapatos cuentan con una excelente sujeción, amortiguación y agarre máximo, lo que los hace ideales para salir de excursión o hacer senderismo en terrenos difíciles. Además, su diseño es moderno y femenino, lo que los hace perfectos para combinar con cualquier conjunto deportivo. En general, los recomiendo altamente a cualquier mujer que ame la aventura y el aire libre. Son verdaderamente geniales. Me encanta la marca Salomon y estas zapatillas de senderismo no me han decepcionado. Son muy cómodas desde el primer día, y me encanta que sean impermeables para poder caminar en cualquier condición climática. Además, su suela es resistente y otorga un buen agarre en terrenos difíciles. El diseño es muy moderno y estiloso, lo que las hace ideales tanto para salir de excursión como para usar en la ciudad. Definitivamente las recomiendo a cualquier mujer que busque un calzado resistente y cómodo para la aventura en la naturaleza. Las zapatillas Salomon Speed Cross 4 Wide W son una verdadera maravilla para el corredor en montaña. La suela ofrece una atracción excepcional en terrenos difíciles, y el ajuste amplio se adapta a los pies con comodidad. Además, la tecnología SensiFit TM mejora la estabilidad del pie, lo que es esencial cuando se corre en terrenos irregulares. El tejido resistente al agua mantiene los pies secos y protegidos en condiciones climáticas húmedas. En general, estas zapatillas son una excelente opción para cualquier persona que disfrute corriendo en la montaña. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.